¡Gracias! ¡Tayo! 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 ¡Halaman! ¡Ana naman! ¡Halaman! ¡Halaman! ¡Tayo! ¡Tayo yun! ¡Ah! ¡Nakatalik! ¡Yon! ¡Tayo! ¿Ana ba ang bad na gumawa ng baso ng ni Ani na ginawang paso? Si... Si Nonon! Nonon! Eh sinong gumawa ng baso ni Ani na ginawang paso? Nino! Nino? Si... Si Nonon! Pulo si Nonon, ano ba yan? O... Mama! Si Nonon! Si Mami to! Ano dawa! Ano dawa? Eh di ko alam kung ano dawa ni Mami to. Ah! Dito ah!